Gracias. Gracias. Sin duda alguna, una de las seguramente más diferentes, ¿verdad? Es una mezcla, una química en la que el erotismo, nuestro querido público, esos fuelles maravillosos, tú, yo… Hoy ligamos fijo a Gurchane. Yo ya he visto por aquí alguna cosa interesante. Pues a por ello, querido. Bueno, pues vamos de momento a lo que vamos, que es a invitar a que de nuevo nos sorprendan con los fuelles picantes, es el nombre de esta gala. Nick, es diot misteriari usten. Bilboko a uspoak urtes urte da karkibuten es uste hauekin. Hortaz gaur quan galdererik ez egite ara bakidut, eta uste cabean arrapan a sala. Baina, egia esan, Nick, yaquen miñez nago. No dejo yo de maravillarme en ningún momento con todas las sorpresas que nos traen estos maravillosos fuelles de Bilbao, año tras año. Así que en esta ocasión he decidido no preguntarles absolutamente nada y dejarme sorprender, aunque les confieso que estoy muerta de curiosidad. Bueno, pues la curiosidad vamos enseguida a satisfacerla a Gurchane, porque vamos a iniciar esta gala con una ambientación en los salones de la Viena Imperial. Trasladaros a una obra llena de energía, La Danza Gitana, de Josep Helmsberger, perteneciente a una saga de músicos vieneses muy conocidos. Los Helmersberger, que todos tenemos un pariente a Helmersberger en la vida, seguramente. Bueno, pues ellos también han hecho de la música contemporánea algo de toda una vida. Y desde aquellos años hasta ahora su música sigue siendo todo un clásico. Además de contemporáneos como ahora, los más afamados, los Strauss. Seguiremos también con el Vals, las leyendas de Viena, también de Johann Strauss. Se elijan pareja de baile porque todo apunta a que esta noche vamos a vivir una noche picante, musical y además sorprendente. Pero para todo esto necesitamos seguramente a la más picante. La más picante es la que tiene la facultad de dirigir, conciliar y llevar a buen término, con amor, cariño y disciplina, todo lo que va a sonar esta noche. Es la directora de la orquesta, la más picante, verde y maravillosa, Amagoya Loroño. ¡Muchas gracias! ¡Momento, momento, momento! ¡Me paran en el concierto! ¿Pero esto qué es? ¿Qué tropello es este? ¿Vais a empezar sin mí, apañeros? Fíjese ustedes que ha venido aquí el presentador y dice viene aquí el Helmsberger, que el Strauss era más afamado. ¡Nay de nay de nay de nay! ¡Que mi tatarapapa, ese señor de ahí, era Yusef Helmesberger! No Helmsberger, no, Helmesberger. Apañeros, ¿cómo se dice? Helmesberger. ¿Hay luz qué? Helmesberger. Y aquí estoy yo que soy el tataranieto Antonio Carmona Helmesberger. ¿Y no ven ustedes que van a empezar sin mí? ¿Que me he liado ahí con una mosa, una gachi? ¿Que estamos los fuelles picantes ahí pa'lante y pa'trás? Y salen dos. ¡Mira qué guapo está ahí el tatarapapa! ¡Hay el Pepi que le llamaban! ¡Qué envidia le tenía el Strauss! ¡Que le decían al Pepi! ¡Pepi, hazme una polca! Y el Pepi ahí que les hacía una polca. ¡Pepi, hazme un vals pa'l palacio que tengo una fiesta! Y el Pepi ahí les componía. ¡Yusef Helmesberger! ¡Qué gran músico! No les entretengo más, perdonen esta interrupción, antes de que se cometa un tropello. Y ahora sí, de mano de estos maravillosos fuelles hoy picantes, vamos a interpretar de mi tatarapapa por parte de mamá. No he entendido la risa. De mi tatarapapa por parte de mamá, Yusef Helmesberger, el Pepi, la danza gitana. ¡Pepi, papi, papi! ¡Pepi, papi, papi! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y a mí, desde luego, me lo está pidiendo ya el cuerpo. ¡Pues, hija, no te quedes con las ganas de nada esta noche! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver con con qué picardías nos van a sorprender estos fuelles! ¡Es más, creo que ya veo a un caballero preparando su galantería! Joven, apuesto, alto, delgado, bello... Lo tiene todo. ¿Pedías un elegante caballero? Sí, señor. Voy a ver si encuentro alguno. Pues estoy aquí un poco perdido y desorientado. Cinco minutos antes de empezar el concierto me llama la compañera que iba a hacer conmigo pues esta especie de número aquí en el escenario y me dice que se ha puesto enfermo un familiar cercano y que ha tenido que salir corriendo a atenderle. Y digo, ¿y ahora qué hago yo? Señora directora, ¿me permite que trate de solucionarlo? Gracias. Bueno, pues ya que mi compañera tenía que haberme acompañado en el escenario y me ha fallado, pues no se necesitaría una dama que pueda ser gentil, generosa, amable y que suba conmigo, por favor. ¿Cómo te llamas? No, yo no. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Vaya, vaya, vaya. ¿Señora? ¿Señora, por favor? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Mariví. Mariví. Qué nombre tan bonito, Mariví. ¿Me haría el favor de acompañarme al escenario? ¿Unos minutos? Gracias, muchas gracias. Claro que sí. Sí, está, me hable. Aquí. Mariví, te voy a pedir un pequeño favorcito. Una pequeña deferencia que quiero que tengas conmigo, puesto que mi compañera, la que tenía que acompañarme, se llama Teresa. Entonces, pues ahora para mí vas a ser, durante estos minutos vas a ser Teresa, si te parece bien. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Bien, pues Teresa. Teresa, murmuré. Esa única palabra actuó como un sortilegio. Sus dedos dejaron escapar el cigarrillo que cayó al suelo, era tabaco rubio, y acabó de consumirse solo a una buena distancia. Más de una vez he pensado después en aquel gesto involuntario, o al menos parcialmente involuntario, y lo interpreté acertada o equivocadamente en estos términos. Teresa se rendía. O, si se prefiere, aquel cigarrillo era su última defensa. En todo caso, me tendió sus labios y la besé con toda mi alma. Luego, nos dejamos caer sobre la cama y traté de tocar sus senos a través del jersey grueso y áspero que la cubría hasta la parte superior de los muslos. Y cuyo tacto era extremadamente desagradable. El jersey. De Teresa. El jersey. El jersey de Teresa. El jersey de Teresa. Le dije, enfadado, que tenía la sensación de acariciar una pelota de cáñamo y se echó a reír. Había recobrado el hermoso color que siempre le había visto y mi comentario agrio no había roto el encanto. Se incorporó para quitarse aquella prenda que era lo que parecía la pelota de cáñamo y además poca acogedora. Seguramente él había elegido a propósito para probarme. Se la sacó por encima de la cabeza y entonces reapareció ante mis ojos toda alborotada y ahora fui yo quien no pudo evitar la risa. Una risa de felicidad, por cierto. No creo que haga falta decirlo. Como de costumbre, su pecho estaba desnudo bajo la camisa blanca y mientras ponía un poco de orden en sus cabellos con los brazos alzados y un gran peine morado, acaricié sus senos por encima del liviano tejido. Sabía que los vería desnudos en un instante después y me complacía en comprobar su tamaño exacto, su calor, su color incluso. Pero me equivocaba sobreestimando mi capacidad metódica. Pronto no tuve más que una urgencia. Desabotonar la camisa de Teresa. Tranquila, tranquila. Me ayudó ella sin burlarse de mi torpeza. Soy sin duda un sentimental incorregible, pero para mí es siempre un gran momento cuando una chica que amo o que deseo me muestra por primera vez su pecho descubierto. Tal vez porque la primera mujer que se desnudó para mí fue Teresa. Sí que es cierto que alguna vez había logrado colarme en alguno de esos espectáculos de striptease, pero eso era algo muy diferente. ¿Había medio de aguantar la mirada de Teresa con sus senos desnudos en la mano? Y luego acariciándolos. Y luego acariciándolos. Y luego llegando hasta ellos mis labios. Pensando, claro está, en la cereza fatídica cuya carne pulposa se hinchaba infinitamente entre mis dientes. Por fin, ya era hora, estuvimos desnudos los dos, de pie, uno frente a otro, inmóviles, descalzos sobre el suelo y un poco temblorosos a pesar del radiador encendido. Yo contemplaba su fina cintura. Hubiera querido contemplarla más a placer, tan bella era, pero con un sistema muy simple me impidió alejarme lo suficiente para verla toda entera. Con gran dulzura, con una naturalidad perfecta y sin la menor vulgaridad, me tomó y me atrajo levemente hacia ella. Solo en ese momento supe lo que me esperaba y un tan-tan comenzó a redoblar en mi cabeza, un poco borracha. Pensaba, vas a hacer el amor con Teresa, vas a hacer el amor con Teresa, pensaba. Y mi orgullo continuaba creciendo y creciendo, si todavía era posible, entre sus dedos. Ahora, acariciaba sus nalgas, pero sin tratar de llegar más lejos, porque me parecía, por curioso que pueda resultar, que ella no lo deseaba. Además, cuando sujetándome con una mano apartó con la otra la manta de cachemir, abrió las sábanas y con una especie de llave de yudo me hizo caer en la cama sobre ella. Quise deslizarme más abajo y sumergir la cabeza entre sus piernas, pero me mantuvo a su altura, pecho contra pecho. No deseaba, pues, más preliminares, cosa que me confirmó con su mirada. Marcó un tiempo de reposo y luego, buscando sin duda la postura más cómoda, onduló la espalda, nalgas y caderas, mientras yo, apoyado en muñecas y rodillas, me arqueaba encima de ella como un puente sobre una torrentera. De un solo golpe, sin previo aviso, sus piernas, surgidas en vertical a lo largo de mis caderas, se cruzaron sobre mis riñones, mientras, tirando de sí con ambas manos, me hizo bascular hacia adelante en medio de un suspiro de liberación. La eficacia y precisión del movimiento me asombraron. Felizmente, no perdí el control y agradecí incluso a Teresa su sabiduría, que, si bien me informaba, en caso de que me hubiese cabido duda, de que no era su primer amante y, por tanto, me ahorraba los penosos titubeos de la inexperiencia. Más tarde, haciendo ilusión, mucho más tarde, a mi asombro ante una tan perfecta gimnasia, Teresa me respondió riendo. Quería enseñarte que el amor no era una cosa fácil. Fue una lección maravillosa para mí. Muchas gracias, Teresa. Mariví, muchas gracias por disfrutar de todo eso. Perdona un momentito, que te explico que el título de la obra a la que corresponde este relato es ¿Qué es Teresa? Es los castaños en flor y su autor, José Pierre. Muchas gracias, Mariví. De nada. Bueno, pues estupenda la señora. Y, bueno, creo que esta es una estupenda forma, como veis, la orquesta siempre busca innovar, evolucionar, sorprenderos, ¿no? Y también, con estos pequeños guiños, pues hacer del espectáculo, además de la música, un poco la magia y, en este caso, la sensualidad. No, no ha estado mal, ha estado bastante bien y creo que, además, el primer puntito picante lo hemos conseguido. El segundo tú, ¿no? Segundo puntito, digo. Estamos en ello. Yo ya he visto alguno de esto, pero, bueno, vamos a ver si voy eligiendo. Yo te voy contando, Agúchale, no te preocupes. De momento, si te parece, vamos a aún subir un poquito más la temperatura y vamos a irnos directamente a Persia. ¿Conoces Persia? He escuchado. No he estado, pero he escuchado hablar de Persia, verdaderas maravillas. Bueno, pues yo tuve un novio persa hace muchos años. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Y nunca fuimos a Persia porque era de aquí, pero… ¿Entonces qué era? ¿De Persia o de aquí? Pues nunca supe muy bien de dónde era, pero la verdad es que le conocí aquí. ¿Para qué te voy a engañar? Pero tenía un aire de Persia y yo siempre pensé que era persa. Hija, Agúchale, ¿qué quieres que te diga? Cuando uno tiene algo enfrente, hay veces que no sabes si es de Persia o de Santuchu, pero, hija… Lo más cercano de Persia que ha visto ha sido la alfombra. No soy la más indicada. Bueno, pues yo también vi alguna que otra alfombra con esto. El caso es que en mis viajes a Persia, que han sido varios, pues escuché siempre que además de ser un país muy exótico, lámparas mágicas, camellos, palmeras, alfombras voladoras, el Shade Persia, famoso Shade Persia, ¿te acuerdas? Bueno, pues todo ha tenido mucho que ver también con esa envoltura de lo que es un mercado persa. Por eso vamos a escuchar esa obra tan importante del maestro Ketelbein. Así que, que continúe la música, porque a Magoya yo sé que hemos estado en Persia, ¿te acuerdas de aquel viaje? ¡Qué maravilloso! Pero no lo vamos a contar a Magoya. La música, Persia y los Folles Picantes. Ahora te cuento lo del novio, este verás, ven, mira. La música, Persia y los Folles Picantes. 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 Pero, Persia y los Folles Picantes. Lo vas a ver, cariño. A ver si es verdad. Bueno, con este fantástico viaje que hemos realizado a Persia, imagino que les habrán quedado ganas de seguir viajando. ¿Sí? Bueno, yo tengo un problema, que no me gusta viajar sola. Así que espero que algún caballero me acompañe. Por aquí, ¿hay algún candidato que quiera viajar conmigo? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿estás animado? Sí. Primero, ¿cómo te llamas? Antonio. Mira, me gusta mucho tu nombre. Pues, yo me llamo Yasmin. A mí me gusta. Mira. Tu princesa. Bueno, te voy a deleitar con un texto de la maravillosa escritora Anais Nin, ¿sí? Que se titula La mujer del velo. George. George, perdona. En este caso, George eres tú. ¿Sí? Sí. Cambiamos a Antonio por George. George me paseó las manos por todo el cuerpo, como para inflamar hasta el último rincón con su contacto. Acariciándome de nuevo desde los hombros hasta los pies, antes de intentar deslizar la mano entre mis piernas, que se abrieron un poco más. Para empezar, vamos bien, ¿no? Los besos de George me revolvieron. El vestido había resbalado de los hombros y descubría en parte mis senos. Me lo acabó de bajar con la boca, revelando los pechos que esperaba, tentadores, turgentes y de la más fina piel, con pezones rosados como los de un adolescente. Su complacencia le incitó casi a hacerme daño para excitarme de alguna forma. Las caricias le afectaban a él, pero no a mí. George empezó a creer que mi misterio radicaba en mi incapacidad para ser excitada. ¿Lo crees? No, ¿verdad? Pero no era posible. Mi cuerpo prometía tanta sensualidad. La piel era tan sensible, tan plena, mi boca. Era imposible que no pudiera gozar. Ahora me acariciaba sin pausa, como en sueños, como si no tuviera prisa, aguardando a que la llama prendiera en mí. Los espejos que nos rodeaban repetían mi imagen yacente, con el vestido caído de mis pechos, mis hermosos pies descalzos colgando de la cama y mis piernas ligeramente separadas bajo la ropa. Sí, 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 ven pa' aquí, ven pa' aquí, que esto es cosa de contacto. Tenía que arrancarme el vestido del todo, acostarse en la cama y sentir su cuerpo entero contra el mío. Empezó a tirar del vestido y yo le ayudé. Mi cuerpo emergió como el de Venus surgiendo del mar. Me levantó... Sí, ¿verdad? Podrás... Puedes conmigo, ¿no? Bien, bien, vale. Me levantó para que pudiera atenderme por completo en el lecho y no dejó de besar todos los rincones de mi piel. Entonces sucedió algo extraño. Cuando se inclinó para regalar sus ojos con mi belleza, me estremecí. Y George casi gritó de alegría. ¡Hombre! ¡Más alegría! Vale, mucho mejor. Quítate la ropa, murmuré. Por supuesto te desvestiste. Te sentías mejor desnudo que vestido, pues había sido atleta, nadador, excursionista y escalador. ¡Guau! Menudo corpazo, George. Supiste que podías gustarme. Yo le miré. Me sentía complacida. Cuando se inclinó sobre mí, me mostré más receptiva. No podría afirmarlo. Ahora me deseaba tanto que no podía guardar más. Quería tocarme, pero le detuve. Tranquilo, George. Antes quería besarle y acariciarle. Me entré a la tarea con tal entusiasmo que George se encontró con mis nalgas junto a la cara. Menuda imagen, ¿eh? Y en condiciones de besarme y acariciarme, a placer. George fue presa del deseo de explorar y de tocar todos los rincones de mi cuerpo. Regaló sus ojos con el fulgor de mi piel, el delicado fluir de la miel y el bello gritándose en torno a sus dedos. Su boca se tornó cada vez más ávida. Como si se hubiera convertido en un órgano sexual autónomo capaz de gozar tanto de mí que si hubiera continuado lamiendo mi carne, hubiera alcanzado un placer absolutamente desconocido. Cuando me mordió experimentando una sensación deliciosa notó de nuevo que me recorría un estremecimiento de placer. Me apartó a la fuerza por miedo a que pudiera obtener todo el placer limitándose a besarme. Era como si el gusto de la carne nos volviera ambos hambrientos. Y ahora nuestras bocas se mezclaban buscándose las lenguas inquietas. La sangre me ardía. Por fin la lentitud de George parecía haber conseguido algo. Mis ojos brillaban intensamente y mi boca no podía abandonar su cuerpo. Entonces me tomó pues me ofrecía como ya como si ya no pudiera esperar más. Pero aún entonces suspendimos nuestro placer y sentí a George con absoluta calma. Sí estás calmado. Sí Bueno ¿Cómo te has quedado? Encantado. Encantado. Bueno pues yo también. Espero que hayas disfrutado y nada un fuerte abrazo para George. Ni itzigabe geratu naiz benetan. Hello George Si hay que hablar en idiomas aquí hablamos en idiomas cariño. Of course Claro Oscar my darling ¿Será ti que es dugu música purba de quien ya raizen las haitzeco a purbats? Me he quedado sin palabras la verdad porque pensándolo bien ¿por qué no seguimos con un poquito de música para que vayamos calmando un poco los ánimos? Me parece muy bien a Gurchane George ¿qué te apetece? Dime pídeme una canción No te oigo Aquello ¿Te has quedado en blanco? No me extraña Pero con ella o conmigo A mi me parece que George sigue agurchane que yo no puedo Bai, ba Orduan ba adoreak bare daitezen musikarekin jarraituko dugu gutxi ezena gure herrira urbiltzen gara orain goan gure herritmoekin gure danzekin guri din maizuak bikenki elkaserioza azaleren bigarren egintzaren preludioan erretratua ekin baitzuen Segidan besten lanbatek denadio bere izen buruarekin zutu eta berten sorgileena bururatuko zaizuenik gero abesten badizuet Baina autatu zuen musuaren kontu partikularrentzat eta gozatu ezazue auspo soragarri hauetaz estalita berat behar ge hauetan berat 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 Segundo acto de la zarzuela, el caserío. Y después una obra cuyo título ya lo dice todo. La leyenda del beso. La leyenda del beso, George. De los maestros Autullo y Bert. Recordarán ustedes la melodía, si yo les digo eso de ¡Ay, amor de hombre! ¿Les suena, verdad? Bien, pues vayan eligiendo compañía para esta particular leyenda del beso suya y disfruten arropados de estos maravillosos fuelles. George Camerino II. La leyenda del beso. 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que desde aquí, verdad, Gurchán, es un plano maravilloso verles a ellos de pie y con esa solemnidad de recibir el aplauso. Os aseguro que ellos trabajan mucho todo lo que hacen, ensayan todos los días. La disciplina es fundamental en la música, en la vida en general, en la vida del espectáculo. La disciplina es muy importante, ¿no? Tomarte en serio lo que haces, ¿no? Y casi casi acariciar el instrumento. Por eso ellos ensayan todos los días, preparan minuciosamente cada pieza. Amagoya es muy estricta, muy profesional, igual que Asire, en todo lo que hace. Y por eso muchísimas de las veces que yo les veo tocarse perfectamente que tres, cuatro minutos de una pieza son a veces días y días de ensayo, ¿no? De elaboración, de adaptación, ¿no? Ellos adaptan a su manera, a su forma muchísimas de las piezas que escucháis. Ellos crean nuevas y también tienen muchísimas piezas que ha creado el maestro Jesús Loroño. En definitiva, ellos hacen... La raza le viene al galgo. Efectivamente, un repertorio maravilloso y creo que esa preparación y esa entrega luego se nota en el escenario. Lo que veis aquí en hora y media para ellos son meses de ensayo y mucha dedicación y mucho amor a la música y al acordeón. Y grandes profesionales que lo son. Todos ellos lo son, de verdad. Que no cualquiera vale para hacer hablar como ellos hacen hablar a estos Fuellas maravillosos. Pues ciertamente y encima son guapas, son guapos y fíjate, da gusto verles, de verdad. Y son una familia con la que estamos muy a gusto. Tanto Agurchane como yo siempre hemos compartido y nos permiten formar parte de esta familia. Familia de la que hoy también sois vosotros partícipes porque ellos entienden la música para compartirla. Y eso, de verdad lo digo, cuando subes a un escenario es maravilloso trabajar con gente que es así. Y eso se merece un aplauso, sí señor. Gracias. Bueno, yo creo, hemos visto un poco de todo. Hemos visto al caballero que buscando una dama le costaba, pero ha encontrado la suya. Hemos visto aquí a la señorita maravillosa que se ha lanzado en brazos de George, pero George le ha dicho a ella que lo está pensando. Es lógico George, todos hemos dudado alguna vez en la vida, no te preocupes. También te lo ha dicho a ti, ¿no? Yo empecé como George y mírame. Y mira. Y ahora, sorprendentemente, creo que tenemos a una gentil dama, maravillosa, con la música y el acordeón, y además guapísima también, que está dispuesta a buscar algo interesante, ¿no? Vamos a ver. Tú eres maravillosa, no te va a costar nada, vas a ver. Eso sí, a George ni lo toques. No. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal están? Bien. ¿Qué tal lo están pasando? Muy bien. ¿Te está pasando bien, caballero? Sí. Sí. Me alegro mucho. Pues lo que me ha pasado a mí es que, después de escuchar la leyenda del beso, he pensado que en esta velada yo también quiero viajar acompañada. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal lo está pasando? Eh, fantástico. ¿A usted le gustaría viajar conmigo? Le quita a la mujer la ropa, como diciendo, venga, sube, sube. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Manu. Manu. Te voy a tutear, Manu, porque como vamos a estar muy cerca, ¿te parece? Sí, todo. Me lo permites. Pues, si te parece, Manu, lo que vamos a hacer es cambiarnos el nombre también nosotros, porque así pase lo que pase esta noche, nadie nos va a reconocer después. ¿Te parece? Así que te voy a rebautizar y por este ratito en mi compañía vas a ser Felipe. Felipe. Felipe, acércate, por favor. No me lo digas mucho que me lo tomes. Ay, Felipe. Me gustaba hacer el amor con música. Dejarme ir en la marea de besos con música de fondo, música suave como el cuerpo sinuoso que me surgía en la cama. Era extraordinario, pensaba, cómo el cuerpo podía ser tan dúctil y cambiante. En el día, soldadito de plomo, caminando marcialmente entre las calles, de oficina en oficina, sentándome erecta en sillas duras e incómodas. Por la noche, no vi en la música, el tacto y los besos, abandonándome suave, liviana, distendiéndome en la imaginación del placer, sorbiendo el roce de otra piel. No concebía que pudiera alguna vez perder la sensación de maravilla y asombro cada vez que los cuerpos desnudos se encontraban. Siempre había un momento de tensa expectativa, de umbral y dicha, cuando el último vestigio de tela y ropa caía derrotado al lado de la cama y la piel lisa, rosada, transparente, surgía entre las sábanas, iluminando la noche con luz propia. Era siempre un instante primigenio, simbólico, quedar desnuda, vulnerable, abiertos poros frente a otro ser humano, también piel extendida. Eran entonces las miradas profundas, el deseo y aquellas acciones previsibles y, sin embargo, nuevas en su antigüedad. La aproximación, el contacto, las manos cubriendo continentes, palmos de piel conocidos y vueltos a conocer cada vez. Me gustaba que Felipe entrara en el ritmo lento de un tiempo sin prisa. Había tenido que enseñarle a disfrutar el movimiento en cámara lenta de las caricias, el juego lánguido hasta llegar a la exasperación, hasta provocar el rompimiento de los diques de la paciencia y cambiar el tiempo de la provocación y el coqueteo. Por la pasión, los desatados jinetes de un apocalipsis de final feliz. Nuestros cuerpos se entendían mucho mejor que nosotros mismos, pensaba, mientras sentía el peso de Felipe acomodarse sobre mis piernas, agotado. Desde el principio nos descubrimos y varitas del amor, desinhibidos y púberes en la cama. Nos gustaba la exploración, el alpinismo, la pesca submarina, el universo de novas y meteoritos. ¿Te acuerdas, Felipe? ¡Qué tiempos! ¡Qué épocas! Éramos Marco Polo de esencias y azafranes. Podemos hasta retroceder y todo. Nuestros cuerpos y todas sus funciones nos eran naturales y gozosas. No dejas de sorprenderme, me decías tú. Es que soy un hombre sorpresa. Tirándome cariñosamente del pelo en la mañana. Me has hecho adicto de ese negocio. De esos quejiditos tuyos. ¡Ay! Tú también te respondí. La cama era nuestra conferencia de naciones. El salón donde saldábamos las disputas. La confluencia de nuestras separaciones. Para mí, la línea era misterioso aquello de poderse comunicar tan profundamente a nivel de la epidermis cuando frecuentemente nos confundíamos en el terreno de las palabras. No me parecía lógico, pero así funcionaba. En ese ámbito, habíamos conquistado la igualdad y la justicia. La vulnerabilidad y la confianza. Teníamos el mismo poder el uno frente al otro. Es que hablar muchas veces se enreda, decía Felipe. ¿Para qué perder el tiempo? Y yo discutía que no. Es más, estaba convencida de que no era así. Hablando se entendían los seres humanos. Lo de los cuerpos era otra cosa. Incluso con la mirada. Un impulso primario, extremadamente poderoso, pero que no saldaba las diferencias, aun cuando permitiera las reconciliaciones tiernas, las caricias de nuevo. Era más bien peligroso, argumentaba yo, pensar que los conflictos se resolvían así. Podían acumularse bajo la piel, irse agazapando entre los dientes, corroer ese territorio aparentemente neutral, agrietar la conferencia de naciones. Era portentoso que aún no hubiese sucedido, teniendo en cuenta los frecuentes encontronazos. Tal vez se debía a que en el fondo, cuando discutíamos, yo separaba al Felipe que amaba del otro Felipe, el que consideraba que no hablaba por sí mismo, sino como encarnación de un antiguo discurso lamentable. Su niño malo, que yo deseaba redimir, expulsar del otro Felipe que amaba. Mi amiga Flor solía decirme que era demasiado optimista, pensando poder liberar a mi Felipe del otro Felipe, pero me concedía la esperanza. La esperanza era quizás el mecanismo que me permitía conservar la música cuando hacíamos el amor. Aunque quizás fuera solamente un mecanismo de defensa inventado por mí, contra la desilusión y el pesimismo de pensar en la imposibilidad de un cambio. ¿Cómo creer tan fervientemente en la posibilidad de cambiar la sociedad y negarse a creer en el cambio de los hombres? Es mucho más complejo, opinaba Flor, pero a ella no le satisfacían esas teorías. No negaba la complejidad del problema, ni era ilusa de pensar en soluciones fáciles. Me parecía que el meollo del asunto era un problema de método. ¿Cómo se provocaba el cambio? ¿Cómo actuaba la mujer frente al hombre? ¿Qué hacía para rescatar al otro? Innovar. Innovación. Imaginación. Las dosis. Me abracé a la espalda de Felipe, dormido. Y qué gusto. Y dejándome invadir por el sueño, me evadí de aquellas incertidumbres. Un placer, Felipe. Lo mismo que digo. Un placer. Un placer. Felipe, así nos lo cuenta Yoconda Belli, una novelista nicaragüense, en su novela La mujer habitada. Un placer viajar contigo. Ha sido maravilloso. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no se puede quejar a nuestro público. Tenéis un poquito de todo. Y al final creo que le gusta mucho a la orquesta interactuar con la gente. Que forméis parte del espectáculo de alguna manera. Y esa es una forma estupenda de hacerlo. Estamos llegando casi, casi al final. ¿Qué tiene? ¿Sofocos? ¿Sofocos? No, que va, que va. No, 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 no. Aún no me ha llegado. Me notas como un poco... Te veo un poco alterado. ¿Sofocado igual? Sí, un poquito. Bueno, dicen que a partir de los 40 esto es normal. No, yo creo que es por el espectáculo, fundamentalmente. Yo no sé de qué se ríen algunas cuando digo a partir de los 40. Que a algunas ya se les ha olvidado cuando es aquello, ¿eh? No sé, yo como tengo muy lejos los 40, la verdad no sé de qué estás hablando. No hay edad cuando la música es la protagonista. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero mejor pasamos página, me parece a mí, que si no, hoy, no salimos de aquí, ¿eh? Obe horri aldeaz pasatzen ba dugu, bestela, eskara medikateratzen. Konzertua bukatuz doa ya da. Urrengo lanak galiziko lurretaruntz, urbilzen gaitu, eta gogoratu bertan, izan direla, orain dela Gucci, auspoa huek, soan montez komposatzailearen negra sombra entzungo dugu. Gero argiko irirun zabiatuko gara, parisera, bere gau magiko, argi misteriotxu iradokitzaile, eta poemiarraz gozatuko dugu, jos floronio maizu sortzailearen una notxe en París balsarekin. Eta azkenik, Carmelo Larrea Bilbotar komposagileak jarriko du amaierako puntuan zirrara. Bilbotar baten boleroetan ezagutuko dugu, dos kuruzes, por el camino berde, beste batzuen artean, begia kichit, eta la saitu saiteste. Finalizando ya el concierto, la siguiente obra nos acerca a tierras gallegas, tierras que, por cierto, recientemente han visitado estos fuelles. Menudo éxito el de la orquesta sinfónica han sido recibidos en olor de multitudes, y además han llegado a acuerdos muy interesantes, que seguramente veremos, ¿verdad? Habrá intercambio musical también con Galicia y lo vais a ver, lo vais a ver prontito. Pues en honor a esas tierras gallegas escucharemos del compositor Joan Montes, Negra Sombra. Después viajaremos a la ciudad de la luz, a París, a disfrutar de la noche, a disfrutar de la magia, del misterio de esa sugerente y bohemia París. Con el vals, una noche en París, del maestro fundador de esta orquesta sinfónica de acordeones de Bilbao, don Josu Loroño. Y finalmente el compositor bilbaíno, Carmelo Larrea, va a ser quien ponga la emoción en este punto y final. Boleros como dos cruces por el camino verde serán algunas de las melodías que ustedes van a reconocer en estos boleros de un bilbaíno. Así que yo les invito a que cierren los ojos y déjense llevar. Por nuestra parte, despedirnos y daros las gracias, por supuesto, por habernos acompañado. Un placer. Y fundamentalmente recordaros que la orquesta sinfónica de acordeones de Bilbao sigue su trayectoria. Su próxima cita, nuestra próxima cita será la Noche Blanca Bilbaína, en junio, creo que el 15 de junio, seis y media de la tarde, donde van a abrir el concierto, como siempre en el pórtico de la Catedral de Santiago, donde os esperamos como todos los años. Pero además de eso, buscadles, porque siempre hay un lugar en el que suena alguna pieza musical de la orquesta. Es un placer siempre encontraros y es un placer siempre saber que después y detrás de una pieza musical hay una sonrisa. Con eso nos basta y que lo compartáis con nosotros es maravilloso. Que tengamos un buen final de mayo, que lleguen las elecciones y terminen ya, por favor, cuanto antes, que no podemos con nuestra alma y que todo lo que venga sea bueno para todos y para todas. Es que recasco un beso a todos y dos para George. Pusubat Gustien Zat y deleitémonos con estos fuelles maravillosos de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Gracias. 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 Gracias.